Esto es el Cante de la Suerte en FIFA 23. Si quieres sacar algo bueno en tus primeros sobres, lo único que tienes que hacer es dejar un like y suscribirte al canal si eres nuevo. Recuerda que Cante te está vigilando. Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de nuevo en FIFA 23, otro día más. Y este vídeo va a ser un mix de todo. Vamos a tener actualizaciones de mercado, vamos a tener cosillas, vamos a comentar el contenido. Así que presten mucha atención porque voy a comentar cosas muy interesantes y muy importantes. Pero antes de nada chicos, quería decir que si necesitáis monedas al instante, lo antes posible, súper rápido. En Ikebau las tenéis en la descripción, primera línea, ahí lo tenéis. Y tenéis el código NICO para un 6% de descuento. Y tenéis el mejor precio posible. Así que ahí lo tenéis todo. Hay incluso un tutorial en la descripción que lo voy a actualizar dentro de poco. Bien chicos, ¿qué vamos a comentar en este vídeo? Vamos a comentar el nuevo contenido de hoy. Pues tenemos 3 SBCs. 3 SBCs muy interesantes. Y mañana hablaremos del héroe asegurado. De lo que pasó con el héroe el sábado. Mañana haremos otro vídeo del tema. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto. ¿Cuáles son los SBCs nuevos, los SBCs interesantes? Han metido un mega pack. Han metido aquí un mega pack. Un mega sobre. Completa este desafío de rumbo eliminatorios y gana una recompensa. Esto es un sobre bastante interesante que recomiendo que os lo hagáis. Es un sobre que al final hay que meter, pues, química. Hay que meter bastante química. Es un poco dolor en los huevos para un sobre intransferible. Eso es verdad. Pero recomiendo hacerlo. No es muy difícil de hacer. Se supone que este sobre cuesta máximo, máximo unas 6.000, 7.000 monedas como mucho. Así que aprovechad para hacerlo. Tenéis 3 días para hacerlo. Creo que 2 o 3 días. No sé exactamente. Pero vamos a hablar también de la mejora más 80. Otro SBC que recomiendo mucho hacer. Es un SBC para unas cuantas mejoritas. Y solo tienes que entregar 6 cartas. Una brillante. O sea, solo tienes que entregar 6 jugadores. Yo me haría unos 15 o 10 para abrirlos con el próximo evento. O para este evento. No sé. Yo creo que para el próximo. Porque los Rule Breakers tienen pinta interesante. No son los scrims, que es lo que me fastidia. Que no son los scrims. Pero bueno, de eso hablaremos también en un próximo vídeo. Del próximo evento de FIFA. Y luego tenemos ya la joya de la corona. Bueno, los SBCs, ¿no? Que esto no lo hemos hablado. Danjuma, un SBC muy top. Lo recomiendo mucho. Y Benancer, un SBC super top también. Barato. Muy recomendable. Benancer, hacéroslo porque es muy top. Un par de mejoras. Se pone en media 86. Media 87 se llega a poner este Benancer. Y tenemos el mejor SBC calidad-precio del año. En el momento. Sí. De verdad os lo digo. Además que tiene 4 skills. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con este. Yo me lo haría porque son solo 30.000 monedas. Son solo 30.000 monedas. Mirad lo que piden. Mea 84.000, un 85, un 86 y ya está. No te piden química. Puedes poner solo las medias y ya está. Eso es lo bueno de estos SBCs. Que no te tienes que comer la cabeza. Y me gusta ese año en ese sentido. Pero hay algunos SBCs que he cuidado. Pero en ese sentido me gusta mucho este año. Como están los SBCs. Porque no te tienes que comer tanto la cabeza. Y luego tenemos ya el SBC de Info asegurado. Team of the Week asegurado. Del 1 al 3. Yo pensaba que era para abrir en cualquier momento. Pero no, tiene truco. No se puede abrir en cualquier momento. Si lo abres el mes que viene te va a tocar los mismos SIFs que si lo abres ahora. Así que cuidado. La cosa es, ¿merece la pena este sobre? Solo te puedes hacer uno. No es repetible. Entonces, pues por intentarlo se puede intentar. Pero yo antes me haría el Benancer. La verdad. Hay que meterme a 83, un 85 y ya está. O sea, con eso es suficiente. ¿Cuánto piden? Lo vamos a ver ahora en Foodbean, chicos. Lo vamos a ver en Foodbean cuánto piden. Y bien, echando un vistazo, chicos. Podemos ver los SIFs de esta semana. Vamos a ver todos los Team of the Week. De hecho, para verlo más fácil. Nos metemos aquí en jugadores. Metemos equipo de la semana. Oro. Y ponemos de media, de arriba, abajo. De media a 80. Bueno, por precio lo vamos a poner. Los más caros. Los más baratos. Vamos a colocarlos por precio. Los SIF. Y vamos a ver qué es lo que merece la pena. Y qué es lo que no merece la pena. Entonces vamos a ver cuáles son los SIFs más interesantes y cuáles no. La cosa es que el SBC cuesta 15.000 monedas. No cuesta mucho. Pero son 15.000 monedas que tiras en medias. Y el nuevo SBC, de hecho. El sobre es eso. 6.000, 7.000 monedas. Como os he dicho. 5.000 si abaratáis mucho. Y si tenéis interferibles o tenéis ahí cosas en el club. Pues mucho mejor os lo podéis hacer. Pero de verdad que los SBCs que han metido están muy interesantes. Por cierto, haceros esto. Haceros esto porque son cambios de posición que hacen falta. Haceros también los cambios de posición. Es que literalmente un regalo esto. De hecho tengo que hacer un vídeo. Porque es súper rentable. Bueno, en este SBC ¿qué es lo más tocho que nos puede tocar? Haaland. Kevin De Bruyne. Mohamed Salah. Nos puede tocar Salah. Nos puede tocar Son. Nos puede salir Marquinhos. Valverde. Benyeder. Leao. Modric. Immobile. Haber. Shakanji. Tenemos aquí también a Saliba. Tenemos a Lozano. Deulofeu también tenemos por aquí. Traore. Tenemos a Milinkovic. Savic. Y ya por aquí. Ninguno de los ifs que hay me parecen espectaculares. Ya después de eso. Sorlot. Que le meten mucho hype a Sorlot. Por ejemplo. Pero el resto de ifs la verdad que no me parecen espectaculares ni nada del estilo chicos. Nada. Todos estos ifs chicos la verdad que son pues descarte. Todo lo que esté por debajo de 20.000 monedas pues no te ha merecido la pena el sobre. Entonces si tú te lo haces para sacar uno de estos. Lo que pasa es que te puede salir un Saganier. Te puede salir un Klaus. Te puede salir un Fofana. Te puede salir un Eriksen. Entonces. Cuidado ahí chicos. Cuidado ahí. Es probar suerte. Pero es tan buen equipo. Hay tan buenos ifs que pueden tocar. Pues no. No hay tan buenos ifs. ¿Qué queréis que os diga? Pero son 15.000 monedas que cuesta el sobre. Merecer la pena como tal. Yo no me lo haría. Uy. ¿Por qué me sale esto? Yo no me lo haría. Yo de hecho no lo puedo abrir chicos. Si no me lo abría aquí con vosotros. Para enseñaros lo que toca. Pero a enseñaros un Saganier in a pack. Pues la verdad que tampoco tiene mucha pérdida chicos. No os desaniméis. Si no veis un sobre abierto en este vídeo. Quedaos con la información. Quedaos con la información. La cosa es que no lo puedo abrir. Porque tengo limbo. Limbo limitado. El limbo. Pedorro. Porque no es el limbo infinito. Pero es un limbo que tengo aquí. Y quiero venderlo. A poder ser en unos días. A ver si se puede vender. Y se saca buen profit. No depende de mí que se saque buen profit. Pero yo estaré atento. Por si se puede aprovechar. Y es eso chicos. Es eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Y antes de acabar. Revisamos también. Los últimos jugadores que ha metido. Bremen. Un jugador bastante interesante. Benanzer súper interesante. Schick. Lo comparan también mucho con Haaland. Que es Lengti. Entonces si te gusta este tipo de jugador. Pues bien. Esta opción es muy top. ¿Vale? Para Net Gen. Bueno. Arquitecto. Y ya tiene Lengti. ¿Vale? Entonces. Tienes ahí pues un delantero con skills. Y buen tiro. Un tiro interesante. No está tan mal. No está nada mal. Y luego pues tenemos a Danjuma. ¿Se le puede poner Lengti? No se le puede poner Lengti chicos. Entonces no tiene tanto hype Danjuma. Pero en All Gen. Este Danjuma en All Gen. Puede estar muy interesante. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy interesante. Luego este. Mambisaka. No está tan mal. Pero. Uf. No sé yo. No sé yo. Yo antes me fichaba un Walker y ya está. A ver si. A ver. Este Mambisaka. Cojones. A 86, 87 se pone. 90 de ritmo se pone este tío. 90 de ritmo. Porque como el United no pase de grupos. Es para. Es que como el United no sea capaz de pasar de grupos. Por favor. Pero ojo porque. Me parece. Una carta super top. Super top. Un lateral bastante top. En ese sentido. Porque si tiene esa mejora. Se puede convertir mejor lateral derecho en la Premier. De verdad. Por encima de Walker. Sí, sí, sí. Por encima de Walker se puede poner. Y Walker es más caro. Así que cuidado con este. No durmáis con este Mambisaka. Que. Cuando termina fase de grupos. Puede tener bastante hate. Eso sí. Subirá o bajará de precio. Depende de cómo esté el mercado. Si el mercado continúa bajando cada dos semanas. Pues obviamente. No va a subir tanto. Se mantendrá estable. Cuidado con esas cartas. Que ahora mismo se está especulando mucho con ellas. Dicho esto. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós chicos. Cualquier duda en comentarios. Y chao.